¡Hey que tal hundas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Clea Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está esta heroína, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Así es, así es, así es Estoy de regreso aquí Sí, 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 lo que pasa es que pues tuve un grave problema con el video, claro, o sea Yo muy contento grabándolo y de repente me doy cuenta ya que lo terminé de grabar Que el juego se escuchaba extremadamente fuerte Entonces pues me toca volver a grabar todo el video Claro, este, pues los fallos suelen suceder Y pues, me tocó a mí por la grandeza del Espíritu Santo Pues muchas gracias, la verdad Y pues bueno, como pueden ver, estamos con Clea Tier 1, misión de Reina Y pues vamos a hablar un poquito acerca de Clea Clea es un personaje que, para empezar, es medio complicadón farmearla Eh, digamos que en tema de defensa es un personaje muy básico Pero tiene buen daño, hay que admitir que Clea tiene buen daño Tampoco sé cómo esté equipada en la cuenta Pero sé que este personaje, este personaje, esta heroína tiene buen daño Ya que todos los personajes de la actualización de Doctor Strange A excepción de Barón Mordo con traje y Wong son malos Pero de ahí en más, todo lo demás son personajes bastante buenos, bastante útiles Y pues bueno, otra cosa que les tenía que comentar es que volví a cambiar el programa de edición Porque creí que tenía un problema con el programa, pero no Simplemente el video está grabado en una resolución demasiado grande para mi computadora Y se me congelaba y no entendía y pues volví a cambiar de programa de edición Y pues no sé recortar y para pegarles el tiempo Sí, o sea, más adelante se van a dar cuenta de lo que me refiero Pero bueno, estamos en la misión de pícara de Tier 2, ya saben, Clea Tier 1 Y pues, como pueden estar observando, Clea hace muy buen daño Aparte que tenemos una habilidad que lastimosamente nos da un escudo de 2 impactos De protección de 2 impactos Lo cual, uff, se me hace bastante básico la verdad Pero, pues bueno, se agradece que tenga un escudo de protección Ya que realmente sí le falta Si se fijan, vean cómo le bajan la vida Porque Clea no aguanta nada los golpes Y realmente, este, ¿qué opinan? ¿Que logra llegar contra pícara? ¿Que logra vencer a pícara? ¿O que se queda a medio camino? Como por que la matan muy, muy, muy cerca de aquí Y pues bueno ¿De qué más podemos hablar sobre Clea? Aparte de que para los que no sepan Se consigue jugando las misiones de Satana O las de Hellstorm De manera manual Ojo, esto es de manera manual Si lo completas con pasafases No te van a dar ni una biometría de Clea Esto es de manera manual Solamente se obtiene así Se pueden obtener, creo que, 7 billos diarias de la heroína O comprando el paquete de 20 biometrías diarias Puedes sacar a Clea Pero, pues la verdad Comprar ese paquete para farnear a Clea Es un desperdicio Al menos de que la quieras subir a Tier 2 Que por Tengo que comentarles que es buena Si en Tier 1 no hace muy buen daño Vean nada más Como está poniendo a pícara Y la verdad es que Las copias que tiene Pues son una maravilla Porque si ayudan bastante Y hacen buen daño Y pues, como pueden ver Clea se pasó la misión de pícara de Tier 2 Y ya han visto personajes que no se la logran pasar Y Clea se la logra pasar Y pues, está chido la verdad Que Clea se logre pasar la misión Ahora vamos contra el jefe mundial Es el Nani Negro Como pueden ver en pantalla Y pues, que opinan Que Clea se logre pasar el Nano Negro O puro cuento Y también tengo que confesarles Que estuve moviéndole el equipo bastante Para no ponerle un equipo extremadamente poderoso Pero, que tenga buenos bonos Para que si nos pueda beneficiar a nosotros Al utilizar a Clea Entonces, y por eso creo que Está Dormammu en pantalla Y pues, porque digo creo Porque yo ahorita editándolo Pues se me quedó pegada a la pantalla Y pues no veo nada Pero bueno Son cosas del oficio Les digo que la resolución del video Está bastante grande Supongo Entonces, los siguientes videos Que también grabé otro video Como ya ven que grabé varios videos seguidos Y salieron lagosos Ahora grabé dos videos seguidos Y me salieron con el volumen muy alto Y con esta resolución tan grande Y pues si Otro video que voy a tener que volver a editar la voz Pues va a ser el próximo que vean Pero bueno Dicho eso Pues yo creo que ahorita mismo Les voy a dar un corte Porque no sé ni siquiera Es que se está viendo en pantalla Supongo que Vamos a estar terminando El jefe mundial Supongo Por donde veo el puntero Más Mira, es que después de esto Les dejo mi voz De cómo se escuchaba en el video Para que escuchen La diferencia del volumen del juego Y para que se den una idea Del por qué rayos Estoy volviendo a grabar todo esto Ha llegado el momento De enseñar los cromos Que tiene Checo en su cuenta Y si se fijan Todos los cromos Se pueden conseguir De manera fácil Tenemos tiempo de recarga 33% Y las demás estadísticas No son la gran cosa Entonces Clea Yo creo que está bien equipada Vamos a ver Cómo está Clea equipada Vamos a ver Los detalles De Clea Tiene toda la recarga Y todo El ignorar defensa Y pues ya Es todo lo que tiene Al máximo La verdad Ok Veamos Que tenemos aquí El equipo 20 como debe de ser Aquí tenemos Penetración de defensa Y aquí tenemos Algunos Recarga de habilidad Muy buen liderazgo Para tierra de sombras O si no tienes Una buena cuenta Con buena recarga Y tenemos aquí Se protege de dos impactos Ok Era lo que nos conectaba Pero esta no es la pasiva Es esta Perdón Lazo místico Probabilidad de activación Al atacar con una probabilidad De 25% Se aplica a ti Con poco de ilusión Que tiene el 95% De las características Del invocador Ok Y está chida esa Está chida su pasiva Y pues Las demás habilidades Están en dos Entonces Pues sí Veamos Tenemos fuerza de Hulk Cabreado No son ISOs excelentes Son ISOs normales Entonces Clea hace buen daño Y aquí tenemos Ignorar esquiva Con invencible Entonces sí Pues la verdad Tengo que admitir Que Clea me ha sorprendido Y pues ha llegado El momento De desarrollar A Clea Para que llegue A nuestro espíritu místico Aquí con todos nosotros Y pues bueno Clea Bienvenida Tenemos espíritu Espíritu místico Tenemos Se aplica a ti El ataque y la defensa De todos los personajes Invocados aumenta Los pejes aumentan Y la duración De los personajes Invocados en 50% Aumenta el efecto De la habilidad Lazo místico Ok Y este tier 2 Para potenciar Para potenciar A las copias Entonces vamos a ver Cuanto mejoran Estas bellas copias Y pues van a tener En pantalla El otro recorte Para ver Que fue lo que cambió Porque la verdad Es que no me acuerdo Si yo sé que se pudieron Dar cuenta Del sonido tan fuerte Que tenía el juego Y la música Y por eso me tocó Volver a hacer Toda la grabación Del audio Pero bueno Yo no me quejo La verdad Me la paso bastante bien Lástima que se me congele La pantalla Por la resolución Del video Pero bueno Sin nada más Que comentarle Sobre los problemas Que estoy teniendo Por andar configurando Todo con otros programas Porque hay que Progresar en esta vida Quiero mandarle un saludo A Checo Muchas gracias Por prestarme tu cuenta Compa Y pues Gracias por darnos La oportunidad De subir a Clea A Tier 2 Ahora como pueden estar viendo Estamos en misión De Reina Clea Tier 2 Y pues Veamos Que tanto mejora En tiempos Ya que como les comento No voy a poder No sé como ponerle Solamente el tiempo Que hizo La verdad Se le pone todo el video Está muy raro Yo voy a tratar De ponérselo Posiblemente me tarde Un poco más Porque se me congela La computadora Si Mi computadora Como que ya no está Aguantando La carrilla Y pues tengo que Comprarme una nueva Pero necesita ahorrar Entonces Pues una cosa Te lleva a otra La verdad Y como pueden ver Obviamente Clea se logra pasar La misión de Reina Bastante bien Que bueno La verdad Yo tengo que Confesarles que Nunca confié Tanto en Clea Como para subir La Tier 2 Si que quise Subir la Tier 2 Cuando salió Pero cuando la usé Dije Uff No la verdad Mejor ni la subo Se ve bastante mala Pero realmente Te das cuenta Que es un personaje Que estuvo bien pensado Lástima Lástima De verdad Que salió En un momento Muy malo O bueno Es que en realidad Cuando salió Esta actualización De Doctor Strange Mejoraron bastante El juego Metieron personajes Súper buenos Súper útiles De hecho Les digo Que el más malo Es Wong Y aún así Wong Es bueno Tiene buenos ataques Entonces Dije Pues yo también Voy a subir a Clea A Tier 2 Vamos a ver Que tal está Pero pues Ya les vengo Diciendo que Eso fue hace un año Creo que salió La actualización De Doctor Strange O creo que Medio año No sé Realmente Hace cuánto Salió Doctor Strange Pero Cuando probé A Clea Y aparte Que vi a Satana En Tier 2 Que Satana La verdad Antes no me gustaba Ahorita con el uniforme Vale mucho la pena Dije No Mejor no voy a subir A Clea No creo que sea tan buena Y la verdad Para desperdiciar Otro vale Pues mejor No la subimos Pero si se fijan En Tier 1 Se logró pasar La misión de Pícara Y en Tier 2 Obviamente Se la va a pasar Esto ya no es un secreto Sería bastante gracioso Que no se la pasara Y Analizando un poco más A la heroína Te das cuenta De que Muchos personajes Que tienen copias Son muy buenos Por ejemplo Hellstorm y Loki Son muy buenos personajes Y el Tier 2 Cuando es un Tier 2 Para mejorar A las copias Se nota La verdad Si se fijan Aquí las copias De Clea Hacen muchísimo daño Y lo único Lo único Que tengo que confesar Que no me gusta De Clea Es la habilidad Número 4 Que queda bastante Expuesta Si en la habilidad Si en la habilidad Número 4 Le dieran Un Invencible Ojo Porque Clea Sería otra cosa Pero aún así La habilidad Número 3 Que tiene el escudo Pues si nos mueve Y nos ayuda a esquivar Uno que otro golpe Pero ya les digo yo Que una protección A dos impactos Como está ahorita El juego Pues no es la gran cosa La verdad Inclusive podría decir Que es una gran desventaja Y pues bueno Ahora estamos contra El Enano Negro Clea Tier 2 Y pues vamos a ver Si en Tier 2 Se puede pasar Al Enano Negro Ya que como saben Que si el Enano Negro Te golpea Te desangra Y el desangro En este juego Es muy peligroso Porque no sabes Cuanto porcentaje De desangro tenga Y pues tu body Empieza a llorar Tu body Si te pegan Empieza a llorar Y pues bueno Primera fase Del Enano Si se fijan Vamos muy bien Lástima que aquí Estaba jugando Más a lo loco La verdad No cuidaba a Clea Y empecé a decir Oye, oye, oye Cuidame a Clea Cuidame a Clea Que no la matan Pero si se fijan Las copias Siguen haciendo lo suyo Vean Ese rayo que les avienta Hace mucho daño Y es lo que no tenemos Un obelisco De aumento del daño Porque igual Con el obelisco De aumento del daño Las copias harían más daño La verdad Todavía no he entendido Muy bien eso Pero vean Es sorprendente El poder de Clea Y ahora si los dejo Con mi voz anterior Para que noten El volumen del juego Adiós Y pues bueno Espero que este video Te haya encantado Si es así Recuerda que puedes Dejar tu like Y un comentario Y pues si llegas A esta parte del video Deja blanco Si dejas blanco En los comentarios Sabré que llegas hasta acá Y te lo agradezco De todo corazón Un like Y un comentario Y un favorito Y un favorito Bueno ya no hay favoritos Pero ya no sé Por qué Por qué Por qué Por qué Corta Corta Recuerda que si dejas tu like Y un comentario Y si eres nuevo Y si te suscribes Pues la verdad Lo peto Bastante explotaría Todo el mundo Y pues todos Estaríamos más felices Si tienes mis redes sociales En la descripción Por si te interesa Seguirme Y pues tienes dos videos En pantalla Puedes ir a ver cualquiera De los dos Porque sea que cualquiera Te va a encantar Y pues dicho eso Nos vemos Hasta el próximo video Adiós